que la que hay gente bueno nuevo temita que sale miércoles es decir hoy bueno yo lo estoy grabando martes pero bueno gracias dímelo tacho como siempre por mandarme las cosas y porque sí brother porque me apetece dar las gracias y ya está hasta calidad firmes presenta esta movie vale pastillitas de jairo vera es que no sé si saben todos pero creo que si no jairo vera 20 básico y jordano ignacio estoy un poco loco la verdad me sorprende que realmente porque pero me sorprende que jordan es en este tema no me preguntéis por qué ahora le contó el key aunque no está aquí mi compañerito saiyan jimmy controlando el key pero vamos a controlar el key o te mete una hostia tú sabrás va vaya a mira y estas son goten que no salía antes me recuerda mucho que buenos tiempos tengo para ti como era bueno creo que también se llamaba pastillitas no pastillas no me acuerdo la verdad tengo para ti las pastillitas bueno me acuerdo quién estaba no me acuerdo quién estaba en ese tema la verdad pastillitas de tres y más grady junto a tres y todo esto es un temazo en qué recuerdos hermano tres años ya en la casa tengo parte de flores implantada con olores que hace que la mente de este forma máxima de que yo te perforé que juro que el implore me convierto en forma que te flores y cuando me va aprendiendo fuego mami tu cuerpo de videoclip es un buen videoclip mi hombre siempre fidelada haciendo un buen videoclip no nos van a pagar ni los títores a ti y da pastillita sé que eso te excita como te palpito yo mamita y todo lo que necesita ver si te dale mamia que hemos lo parita para que me permita ni me había dado cuenta que había entrado jordano hasta que he dicho que suena mucho a nadie esto es daddy yankee jordano ignacio baby ella quiere cantela y me modela porque tan pepa a mí siempre me llama cuando se escapa de su papá ella es una santa y solita se tira a su papá ella se vino sola y nadie nadie sabe nada para pelar se me pela pero los míos son de verdad que jordano ignacio es muy bueno hermano tú eres mala mala pero con maldad dale ponte en cuatro que te voy a dar una sota no sé por qué mierdas jordano no hace temas pero en su canal pero con maldad dale ponte en cuatro que te voy a dar una sota tráeme en la usi traigo pruebas de colores pa que a tu te aterres aterrizo en el pantano aquí con puro air te gusta solo la candela sota tengo mi juguete ponete en cuatro dale movete rígame que quiero cularte de mi tempe de santo es pa t t t t pero pa que si ya me conocí pa quien da ya he ahora en pelota t 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 En la casa tengo puente de flores implantadas con olores que hacen que la mente te devoren. Y me deja que yo te perpone, que hago, tú me implores, me convierta en fuego. La mente te devoren. Y me deja que yo te perpone, que hago, tú me implores, me convierta en fuego pa' que te implores. Cuando me veas prendido en fuego, mi cuerpo te... ¡Aaah! Entra a Edito mirando un billete de 20.000, ¿puede ser esto? No me pagarán ni los escritores. Ay, mami, esos sabores hacen que te devores, escuchando pa' que te devores y los escritores. Ay, mami, esos sabores hacen que te devores, escuchando pa' que te enamores. Quienes fueron los doctores, quisieron tu cuerpo que con solo olas sé que me mejore. Y que te explore, te veas en colores, quiero ver cómo lo mueves rápido como una por explore. Ese es lo que corre como foré, tú andas buscando que yo a ti te perpore. Vale, mami, tú estás pa' mi prender party. Vámonos a Miami, ese culo vale un hit de a mí. Yo te robo en el panorama. Tú estás pelado y sigue pelado. Tú estás pelado. Es ya que es de cruz. Este era del tema de... Uh, 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 se llamaba uh, uh, puede ser. Tú estás pelado y sigue pelado. Como dijo el Harry, mami, pégate sin atao. Sí, y hay otro tema que también dice tú estás pelado y sigue pelado. Pero no me acuerdo cuál era el que decía eso. No me acuerdo. Tú estás pelado y sigue pelado. Como digo el Harry, mami, pégate sin atao. Porque lo que tengo te deja descomputao. Y te meto cinco rifles aunque tú andes blindao. Parao, lo tengo. ¿Dónde... Te meto cinco rifles? No. Computao. Y te meto cinco rifles aunque tú andes blindao. Parao, lo tengo. Dónde ya me lo mueves a mí, yo me entretengo. Vienes donde es mí porque sabes todo lo que tengo. Esta noche me convierto en el faraón. Para gritarte en la cara yo me vengo. Tengo, Mari, M, tú, sí, fila. Esta, mami, yo la tengo en fila. Ella, disco, yo no hace más fila. Jordan, siempre, yo nunca uso fila. Yeah, yeah, entramos a la disco y no hacemos fila. Y velofinias. Por la pastilla se la agrandaron la pupila. Quiere sentir derroces por el efecto de la pila. Se siente eufórica, no quiere estar tranquila. Me la llevo en la uruguay, El cuello tapado, no robo esa gata que eres churu y mi nieto. Su tesoro, píjeme lo que tú quieras que peje. Soy un laburo, le gustó el bloque. Se siente que con quien le no coro. Se ha llevado el tema, eh. Perdón. Entramos a la disco y no hacemos fila. Por la pastilla se la agrandaron la pupila. Quiere sentir derroces por el efecto de la pila. Se siente eufórica, no quiere estar tranquila. Me la llevo en la uruguay, El cuello tapado, no robo esa gata que eres churu y mi nieto. Su tesoro, píjeme lo que tú quieras que peje. Eso yo la juro, le gustó porque él sabe que con quien le no coro. Pero vámonos callao, pandé, que era sin atao. Te voy a dejar en la cama como feo. Le dio paquiao, le pregunto si le gusta. Ya me hice demasiado. Yo le eché de mi quizás, se hice retomando un helado. Anda pato y cochino, yo con mis mochinos montao. En la nave con un corte fino. No muevan las ramas que ni los orinos. Soy el más porfiado de todos mis sobrinos. No, no, Benji granito. O sea, qué locura, ¿no? Lo de Benji. No, no sé qué le ha pasado, la verdad. La parte de Jordán es que son todas muy buenas, tío. Goten también la han metido durísimo. Basti también. Jairo era una locura, como siempre. Y Jordán Ignacio también, brutal, eh. Es que todos la han metido durísimo, la verdad. Bueno, señores. Eh, nada. Espero que os haya gustado la acción. Gracias por verla. Es un 10-10. Es un temazo. Es un buen tema, la verdad. No eres Edu, nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.